Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín, el Chapo, Guzmán, tiene en su corazón muchos recuerdos de él, y entre algunos, tita una de las canciones con las que siempre lo recuerda, cruzando cerros y arroyos. La exreina de belleza Emma Coronel, en entrevista con la cadena televisiva a Telemundo, se refirió a esa melodía como una de sus favoritas que jamás logrará arrancar de su mente y corazón. Y es que con, cruzando cerros y arroyos, el Chapo, la enamoró. En reporte de la revista Proceso se cuenta que previamente, para halagar a su novia, el narcotraficante secuestró prácticamente a la cabecera municipal durante todo un día, para ofrecer un baile en honor a Emma en la plaza municipal. El lunes 2 de julio de 2007, Joaquín Guzmán, aprovechando su fuga desde 2001, se casó en la localidad de La Angostura, Durango con la joven familiar de Ignacio, Nacho Coronel, uno de los líderes. Del cartel de Sinaloa y conocido como el Rey del Cristal, la silla rota, expuso que el primer encuentro previo a la boda de El Chapo Guzmán, comenzó el 20 de noviembre del 2006. Ese día el ayuntamiento de Canelas convocó a todas las jovencitas de la región al concurso para elegir a la reina de la gran feria del café y la guayaba 2007. Sobre este acontecimiento, el periódico local El Correo de la Montaña dijo que le dio a Emma una, morbo popularidad, una fama basada en las expectativas de que, El Chapo, asistiera. Ya corrían rumores sobre la boda. A Canelas llegaron 200 motonetas, luego arribaron a la pista de aterrizaje, en avionetas de 5 plazas, los integrantes del grupo musical Los Canelos de Durango, con la misión de amenizar el baile. Pero también iban armados, presumían sus pistolas con cachas de oro. Horas más tarde llegaron seis avionetas. El Chapo, bajó de una de ellas. Enseguida se desplegó el resto del cuerpo de seguridad del narcotraficante al que se supone el más buscado. Dos helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona. En la plaza central, Los Canelos abrieron el baile con, cruzando cerros y arroyos, canción con la que, El Chapo, enamoró a Emma, cruzando cerros y arroyos. He venido para verte, eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y abrázame, que hace frío, y así seré más feliz, dice parte de la canción. La orgullosa joven de la angostura paseaba por la plaza mezclándose con la gente y debidamente cuidada. Los hombres de su galal le abrían paso cuando éste quería bailar. La pareja, como dice su canción, se veía feliz. Emma anunció ese día su matrimonio y quedó a la cabeza del concurso para reina de la Feria del Café y la Guayaba 2007 y Joaquín Guzmán afianzó su relación con ella. Foto, Internet a las 11 de la mañana del día siguiente, despegaron los aviones del capo. Aparte de los recuerdos de una fiesta fenomenal, a los habitantes de Canelas, les quedó la certeza de que pronto habría boda. El 14 de febrero se contaron los votos del concurso, de 800 votos, 400 los ganó Emma Coronel, en segundo lugar quedó Alma Díaz Rodríguez y el tercer puesto fue para Baudelia Ayala. Joaquín, el Chapo, Guzmán. Foto, el debate ese día regresó la música con los grupos alegres del barranco, la banda Tierra Blanca y nuevamente los canelos. Cada uno abrió con el corrido, cruzando cerros y arroyos, dedicado a Emma. La coronación se consumó el 23 de febrero, día de la inauguración de la feria. Con su reciente boda, Emma Coronel Aispuro se convirtió en la tercera esposa del narcotraficante. Aunque inicialmente se divulgó que el enlace sería el 3 de julio, finalmente se adelantó un día para hacerlo coincidir con el cumpleaños 18 de Emma. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!